El protagonista de hoy es la ginebra cubical. Vamos a servir en nuestra coctelera 45 mililitros de este gin premium, 10 mililitros de Cointreau, 15 mililitros de lima recién exprimida, 15 mililitros de sirop de romero. Ahora necesitaremos un mango fresco recién llegado del supermercado para ser nuestro segundo protagonista. Un chur de mango con azúcar y vinagre de arroz. Servimos 30 mililitros. En nuestra coctelera agregamos hielo entero y servimos nuestra mezcla. Y ahora sí, Javi, dale shake. El olor es espectacular. Ahora enfriamos una copa de tipo coupé y servimos nuestro coctel aplicando un doble colado. Agregamos ralladura de nuez moscada, una rodaja de lima deshidratada y terminamos con una espiga de romero y así estaría listo este coctel que llamamos Mi Emperador por su cierta similitud con este personaje. Las notas entre nuez moscada y romero son espectaculares y se complementan perfectamente con el sabor del jean cubical y el chur de mango.